Aprovechando la ausencia de un sistema de seguridad, desconocidos cometieron un robo en la institución educativa Nelson Mandela, ubicada en la organización Nando Marín, al sur de Valledupar. Al parecer, los delincuentes violentaron una ventana que colinda con la vía pública para ingresar a las instalaciones del centro educativo y apoderarse de elementos de valor. De acuerdo con lo reportado a las autoridades, lo hultado fue un video BIM valorado en 1.600.000 pesos y 200.000 de dinero en efectivo. En horas de la tarde del miércoles también constataban si hacía falta un portátil. El caso fue puesto en conocimiento a integrantes de la Policía Nacional, quienes mediante los agentes judiciales se encargarán de esclarecer lo ocurrido. La institución educativa localizada en la calle 63, número 31 a 32, no cuentan con cámaras de seguridad ni violencia privada o contratada por la Administración Municipal.